¿Cómo está todo mi gente? Este es un video express rapidito donde yo les voy a contar qué es el regalo robado. El regalo robado es una de las actividades más cool y más chéveres que hacemos todos los diciembres. En mi video de qué regalar en Navidad les deje 9 ideas para regalar cosas en diciembre. Si no han visto el video todavía se los dejo por acá y también se los dejo abajo en la cajita de información. El regalo robado es una excelente alternativa si ustedes como yo tienen una familia muy grande y de muchas edades. Consiste en lo siguiente. Vamos a poner que ustedes son 10 personas en su fiesta de diciembre, ya sea el 24 o el 31. Nosotros siempre lo hacemos el 24 porque así todo el mundo se va con un regalito de niño Jesús. Esta tradición yo la conozco desde Venezuela y la hicimos el año pasado acá en Argentina y este año también vamos a repetir. Y les aseguro que todo el mundo se divirtió demasiado, fue una de las mejores cosas de la noche. La gente la pasó espectacular, nos reímos, disfrutamos, gozamos, fue genial. Si son 10 personas en su casa, cada persona va a comprar 3 regalos. Sí, 3 regalos, pero no piensen que tienen que ser regalos caros ni costosos ni nada. Ustedes pongan simplemente un presupuesto. En nuestra familia el presupuesto es de mil pesos argentinos por los 3 regalos. O sea que cada regalo puede costar 333.33 pesos. Dependiendo de la persona, puede que gasten un poquito más o un poquito menos, pero siempre dentro de ese rango de precio. La idea es comprar regalos unisex, tipo paraguas, jabones, paños, vasos, cuadros, relojes, decoraciones. Y ustedes pueden ser totalmente creativos como fueron nuestros primos Nico y Silvi, que el año pasado metieron en una caja sangucheras con pan. Imagínense, el mejor regalo de todos. Inclusive colocaron uno de esos aparatos 3D y otro de los regalos que fue súper cool fue un pote gigante de Nutella. Ok, ok, ok. Vamos ya de una vez con la actividad. Yo no los quiero confundir porque les estoy dando como todo el contexto como para que se entienda. Toda la familia se va a poner en un círculo y todos los regalos van a ir en el centro. Cada persona va a colocar sus 3 regalos en el centro. La idea es que los regalos no se sepa que son a simple vista. Por ejemplo, aquí puede ver cualquier cosa. Mientras más creativa sea el paquete, más difícil va a ser adivinar lo que hay adentro. Y esto empieza así. Estamos uno, 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 cada familiar. Entonces yo empiezo, por ejemplo, y yo agarro y me robo este regalo. Este regalo es para mí. Y después vengo yo y agarro un regalo del centro o se lo robo a Remli. No, pero ¿por qué me vas a robar mi regalo, Martín? Porque puedo. Pero ¿por qué no agarras uno del centro? Porque quiero el tuyo. Por eso se llama regalo robado. Porque la segunda persona puede escoger ya sea del círculo o robarme el regalo a mí. ¿Y qué pasa si me robo el regalo a mí? Bueno, te doy uno de los del círculo. Entonces ninguna persona se va a quedar sin regalo porque ya sea que él escoja del círculo o me lo robe a mí, yo siempre voy a tener un regalo en la mano. Luego viene la tercera persona y la tercera persona también puede agarrar un regalo del círculo o robarnos un regalo ya sea a Martín o a mí. Y así sucesivamente hasta tener cada uno tres regalos en la mano. Durante las tres rondas cualquier persona le puede robar a otra persona su regalo siempre y cuando sea su turno. Ustedes no se imaginan lo divertido que es en la familia. Una de las anécdotas más buenísimas del año pasado fue cuando la abuela de Martín, que tiene ochenta y pico de años, le robó el regalo al abuelo de una de nuestras primas. Y tipo que literal el abuelo era así. La abuela se le iba quitando y la cara de la abuela era ¿Cómo te atreves a robarte mi regalo? O sea, fue espectacular, de verdad, de verdad. Es súper divertido. A mí, la verdad, me gusta mucho esto del regalo robado porque hace que la fiesta tenga como otra dinámica distinta a la que estamos acostumbrados acá en Argentina. Y la verdad, usualmente suele tomar como una hora o dos horas en la que todo el mundo está súper entretenido y bien divertido. Así que la verdad me parece como una opción bastante interesante para hacer algo distinto. Y lo mejor de todo es que al final, una vez que cada uno tiene los tres regalos y todo el mundo los abre, entre las personas que estuvieron jugando se pueden intercambiar. No sé, si yo tengo un juego de vasos y mi tía tiene, no sé, una almohada y lo quiere cambiar por el juego de vasos y yo lo acepto, podemos cambiarlo. Al final del juego, después de que todos los regalos han sido robados. Pacíficamente. Pacíficamente, por supuesto. Si tienen alguna pregunta o duda, mi gente, abajo en la cajita de comentarios. Ustedes saben que yo siempre les respondo. Para que se tengan una idea, les voy a mostrar tres cositas que me tocaron a mí en diciembre en el regalo robado. Me tocó este reloj y me encantó. El año pasado yo de verdad tuve muchísima suerte. Este buraco también me tocó como parte del regalo robado. Yo me acuerdo que cuando yo lo estaba tocando, sonaba, ¿ven? Sonaban las piedritas y yo dije, esto tiene que ser un buraco. Y yo amo los huevos de mesa. No tenía en la casa y yo dije, me agarro este regalo. Y el tercer regalo que me tocó fue esta piña negra, ananá negra, que me fascinaba. Me encanta. Y bueno, mi gente, eso fue todo. Mil gracias por visitarme. Le mando un beso gigante. Espero se haya entendido esta dinámica del regalo robado. En serio, es muy, muy fácil. Recuerden suscribirse, suscríbanse, suscríbanse. Manito arriba si les gustó el video. Chau. Chau.